hola amigas hermosas bienvenidas a este nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar vestidos de moda 2024 recopile algunas ideas de bonitos vestidos que más veremos durante este nuevo año hay para todos los gustos en colores muy femeninos de los que más son combinables veremos modelos para todas las tallas y edades en lo personal me parecieron muy lindos y fáciles de combinar y se pueden llevar con nuestro calzado favorito porque son muy versátiles así que esto quiere decir que se pueden usar en toda ocasión con el calzado de nuestra preferencia si les está gustando este vídeo puedes regalarme un like y comparte este vídeo los vestidos son una pieza clave para resaltar la belleza en una mujer estos además de ser muy cómodos si elegimos uno de acuerdo a nuestra talla y edad nos pueden ayudar a moldear nuestra figura y pues también sabemos que nos brindan mucha comodidad así que si a ti te gustaron los vestidos debes de tener algunos de estos modelos ya que nos servirán mucho al momento de vestir en cualquier ocasión que se nos vaya a presentar recuerda que puedes suscribirte a este canal para ver más contenido como el que mostré hoy gracias por vernos gracias por vernos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.